Aquí venimos a ver el camarón de la isla, de la isla, todos aquí, Piquelo, aquí todos mirando, aquí venimos a San Fernando a ver el camarón de la isla. ¿Eh? Dime, ¿qué dices? ¿A dónde voy, Estefanía? ¿A dónde voy? A tirarme un pedo. ¿Dónde está el camarón? Que no le saqué. Alma. Alma, que, que, hostia, que escucha. Sacando fotos, Alma. Joder, qué alegría, ¿eh? Dice Bilbao, a ver este camarón. Sí. Ole. Ay, qué bonito. Mira. Este es el rey de flamenco y nada más. Los demás son pedorros. Este es el rey de flamenco. Los demás son unos bufetes. A la vez. Qué bien. Cabrón de la isla, ay, alma. A ver. Ay, alma. Si veas que no nos traído nada, ni ramos, ni de la unidad. Ay, el 50. Y aquí pone el 32 y del 2019. Ya, claro. Una fotina. No, qué maldad. Veremos de Bilbao, niño. Mil kilómetros. A ver. Buah, de Bilbao, que estamos. Como venga un primo, ya venimos todos. Hombre. Qué aprovechar. Buah, mil kilómetros para aquí, para venir, eh, para ver. Y de Bilbao somos. De Bilbao. De Cuenca somos nosotros. Ah, de Cuenca. También hemos venido para esto, ¿no? También. Ay, qué bien. El calor que hacía en Sevilla, Dios mío. Uf. Sí, vamos a ver la chispa y la chispa.